Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Adriana Vulgueroni y Miguel Alegre, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Todo bien, Esteban. Bueno, ¿qué conclusión haces de estos carnavales 20-24 que culminaron este fin de semana? Muy contentos, creo que pudimos mejorar semana a semana, tanto nosotros como en la parte de producción, como en la gastronomía, en la rapidez de la atención, también como en las comparsas de lo que fue el desfile. Terminamos el día viernes y sábado con dos noches con un sábado lleno total, que está muy bueno porque te marca el ritmo de la gente, cómo lo acompañó, y eso se vio reflejado también en las comparsas que salieron en la última noche de competencia muy fuerte. Así que quedamos muy contentos con el resultado. Esteban, si es lo que caracteriza a los carnavales, es que hay público de todas las edades, de todos los colores, familias, chicos, adolescentes, todo el mundo está allí presente. Y yo creo que ese es un mérito por el trabajo que ustedes vienen haciendo, porque yo me imagino que los carnavales terminan ahora, pero ya comienzan a estructurar o armar lo que van a ser los carnavales del próximo año. Un esfuerzo que me parece, ahí está la recompensa en ese público de todas las edades que dice presente y que realmente han llenado, bueno, todos los lugares que estaban allí y se podía observar, y me parece que eso da satisfacción y ganas de seguir adelante. Sí, de todas las edades y de toda la región. Nosotros, la gente del municipio del área de turismo, tienen un observatorio turístico que van haciendo encuestas de la gente que nos visita y más allá, por sí que sabemos que contamos con mucha gente de Chaco, de todo, me llamó mucho la atención, de toda la provincia. Había gente de Machagay, de San Peña, de San Martín, obviamente ni hablar de Resistencia, Barranqueras, pero a lo largo y ancho de la provincia del Chaco eligieron corrientes para ir a pasar un fin de semana, y también la cantidad de gente que fue de Salta, de Tucumán, eso me llamó mucho la atención. Todas las edades, una amplia oferta gastronómica, entonces la familia tenía opciones de comer desde jaguar más hasta empanadas, y también otra marca distintiva de nuestra gestión fue lo que dijiste, Adriana, recién cuando empezaste a hablar, lo de la espuma. Este año hicimos una tribuna sin espuma, sin nieve, y estuvo vendida al 100% absolutamente todos los días. De hecho, después decíamos, che, cómo no la hicimos un poco más grande, igual ya era una tribuna de 600 personas, que si la hacíamos más grande se hubiese vendido también, y fue algo distintivo que nunca hubo, que al principio me decían, no, el carnaval es espuma, y para mí no coincido con eso, y esa tribuna de hecho se vendió todas las noches, así que fue uno de los agregados que tuvimos este año. Qué bueno este año porque me sentí un bicho raro. Qué lindo, ¿eh? Así que no soy la única. Claro, porque uno dice carnaval y se espuma, y dice alegría, belleza, Esteban, ¿cierto? Pero está bien, hay gente que no le gusta. Y además para los comparseros mismos, porque el tema de las plumas con la espuma no es fácil, hay gente que por ahí también no le gusta porque es alérgica, entonces dispusimos de una tribuna muy bien ubicada, con sillas numeradas, como si fuese un teatro, que vos llegás y tenés tu silla a la hora que llegues, y tuvo un gran recibimiento porque, como digo, se vendió muy bien. Esteban, ¿cómo fue este año el hecho de que el municipio, el gobierno provincial, haya estado más involucrado quizás en la organización de los carnavales, que por allí estaba más en manos privadas? Pero, ¿cómo lo sintieron ustedes el acompañamiento de las comparsas y ustedes cómo se vieron como organización? En definitiva, es el mismo armado que el año pasado y que los anteriores, siempre es una empresa privada que lo hace. Lo que sí hicimos este año fue trabajar más en conjunto con ellos, por ejemplo, con lo que fue el show de comparsa, que por primera vez estuvieron llenos las tres noches del show de comparsa en el anfiteatro, que era algo que antes iban mil personas, mil quinientas, nosotros pudimos lograr llegar a ocho mil, nueve mil personas por noche y eso fue gracias a un trabajo en conjunto que hicimos con la municipalidad y con la provincia para poder lograr que ese anfiteatro se llene y fue un trabajo muy bueno de todas las partes porque lo que entendimos todos es que es una fuente de trabajo enorme el carnaval. Directamente fueron más de 500 personas que trabajaron y que siguen trabajando y de manera indirecta muchísimos más. La capacidad hotelera el fin de semana anterior, el fin de semana largo estuvo al 100%, pero los demás fines de semana oscilaron entre el 80 y el 90%, entonces es muchísima gente que se mueve, una industria muy grande y todas las partes lo entendimos, entonces todos nos pusimos a trabajar para sostener una fiesta en el marco, el contexto económico de una crisis gigantesca como la que estamos pasando, logramos sostenerlo y eso es lo más importante. Esteban, pero lo que pensamos siempre es que estamos en una crisis realmente profunda, pero muchas veces el ir y disfrutar un ratito de un carnaval, de un evento cultural, te olvidás solamente por un ratito del contexto que te acompaña todos los días y ese disfrute no te lo saca nadie. Así que me parece que es un momento de alegría donde ustedes se lo regalan a la gente, donde la gente sale recargada para enfrentar el día a día y eso sí que no tiene precio. Y te quería preguntar también con respecto a cómo evalúan a los ganadores, porque sabemos nosotros que tenemos muchas chaqueñas allí bailando que nos representan y muy bien. Bueno, ¿cómo está compuesto el jurado? ¿Qué evalúan? ¿Cuáles son las consiglas básicas que tienen presentes para elegir el ganador y la ganadora? Sí, de hecho la reina es de Chaco, Agustina Casavecchia, es chaqueña y hay impresionante la cantidad de comparseros que se cruzan todos los fines de semana para bailar. La competencia me pareció sumamente pareja, entonces eso la hacía muy atractiva, tanto en comparsos como en agrupaciones musicales. No soy un experto en el tema, pero sí evalúan desde vestuarios, coreografías, música, musicalización, el show de baterías, las bastoneras. Son muchísimos jurados que tenemos por noche, son más de 30 creo que fueron pasando y jurados de mucho renombre. De hecho para el duelo de baterías tuvimos a uno de los jurados era de la bomba del tiempo y otro era de los Totora. Entonces siempre tratamos de conseguir jurados con un muy buen currículum y fue muy pareja la competencia. Entonces lo que destaco es que pese a la crisis que estábamos atravesando, las comparsas no escatimaron en gastos y salieron con los tapones de punta. Esteban, ¿ya se conocen los ganadores? Sí, hoy se hizo la escrutinia a partir de las 2 de la tarde. La comparsa ganadora fue Zapucay en comparsas, después la ganadora en agrupaciones musicales fue Imperio Bahiano y después hay varios premios individuales que no recuerdo cada uno, creo que mejor batería ganó Imperio Bahiano, la pajista ganó la de Araberá, pero se hizo hoy la escrutinia. Está bien. Esteban, si no hay un involucramiento también del sector privado en todo esto, ¿es imposible llevar adelante un evento de estas características? Sí, es muy difícil. A ver, nosotros somos una productora que hace los shows más importantes en la región, Pito Paez, Abel Pintos, Arjona, estamos acostumbrados a eso y siempre tomamos las riendas de este carnaval, pero es muy importante el apoyo de los sponsors y fue un año muy difícil en el cual tuvimos mucho menos sponsors que los que tuvieron la gestión anterior porque es una cuestión también económica que por ahí no ayuda o no invita a las empresas a participar. Sí tuvimos un acompañamiento, pero no fue tanto como años anteriores, pero es un show muy costoso y nosotros a su vez lo mantuvimos popular porque iniciamos una preventa el 25 de diciembre del 2023 entradas desde 2.500 pesos, que era menos de lo que vale una hamburguesa hoy en día. Y hicimos el esfuerzo de absorber ese gasto nosotros para que la gente pueda ir y tuvimos muy buena respuesta porque, como dijeron hoy, por ahí la gente eligió ir a despejarse un rato y hacer una cuestión que vos vas a ver el carnaval y te olvidás por ese rato, esas 4, 5, 6 horas, te olvidás de todo. ¿Cuál es el desafío para el próximo año? Porque salió todo impecable, pero siempre decimos el próximo año vamos a mejorar esto o vamos a hacer esto. Y a ver, nosotros agarramos a mitad de octubre y nos dieron la adjudicación, entonces trabajamos las corridas y en tiempo récord. Cuando a principio de octubre todavía no se sabía quién iba a organizarlo. Entonces, creo que si logramos tener este año la confianza y poder seguir y empezar con tiempo, vamos a poder mejorar muchas cosas, sobre todo de la infraestructura del predio, que nos permita poder trabajar más cómodos, tanto nosotros como a la gente que nos visita. Entonces, creo que el desafío va por ahí. Perfecto, Esteban. Te agradecemos mucho esta comunicación para con Norte Grande Federal. Felicitaciones por esta nueva edición de los carnavales en corrientes y bueno, esperándose y preparándose seguramente para el año que viene. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Abrazo grande.